Una de las partes fundamentales y decisivas del evento, el jurado, como podemos ver. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, gracias por asistir. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Corintia Aguilar. Soy parte del jurado en Inspección Técnica. Estoy a cargo de lo que es frenos y seguridad. Perfecto, ¿y usted? Hola, mucho gusto, Francis. Mucho gusto. También soy parte de la Inspección Técnica. Son de Venezuela, me comentaban. Sí, participamos durante varios años en el equipo Baja SAE, Universidad de Carabó, SAE-UC. ¿Qué ven de importante en este evento? ¿Cómo ven a los jóvenes creativos, más inspirados? Antes de poder correr, tienen que pasar ciertas Inspecciones Técnicas, seguridad, frenos, luces, todo. Es la que está allá, me imagino. Toda esta área. Ok, eso se hace al principio del evento. Sí, esas son como que, bueno, hay diferentes pruebas, que son pruebas estáticas y dinámicas. Los primeros días se hacen como hoy presentación de venta, se checa el motor, que esté bien los frenos y ya mañana se hacen las pruebas dinámicas. Para luego finalizar el Endurance. Si no pasas las pruebas de hoy, probablemente mañana no puedas competir, tampoco el domingo. Pero bueno, cuando alguien no pasa esta prueba, ¿puede regresar a su stand y volver a participar? Tienen ciertas oportunidades, pero deben cumplir a juro con las normas. Pero sí tienen algunas oportunidades. No es que a la primera ya la persona no pueda ya participar.